Y se levantó Ana. Después que hubo comido y bebido el silo, y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que vienes a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Lee estaba observando la boca de ella, ella estaba viviendo por un hijo, ella es de estéril, y le oró ese día al Señor, y el Señor le dio un hijo, y fue el gran profeta Samuel. Ana oró con gemidos y lágrimas por su hijo. ¿Ustedes tienen el rompimiento sobre su hijo? Ah, pues con gemidos y lágrimas, que le salga de aquí, que sienta los mismos dolores de parto, que cuando lo parió.